Inició la aplicación de la primera dosis de vacunación contra COVID-2019 para personas de 30 a 39 años y mujeres embarazadas mayores de 18 años, a partir de la novena semana de gestación. Desde temprano, personas acudieron a formarse en filas a la espera de recibir su inmunización contra el coronavirus en los diversos puntos de vacunación en la zona conurbada de Guadalupe y Zacatecas. Los ciudadanos del municipio de Zacatecas acudieron a su sede desde muy temprano. En el caso del punto de vacunación instalado en la FENASA, la población comentó que el proceso de vacunación ha ido muy fluido y muy rápido. Pues el cuidar la salud principalmente mía y la de mi familia para no esparcir más el COVID. Pues hasta ahorita va bien, va rápido, sí, sí, muy rápido por la página. Bueno, pues sabemos que los contagios están en la tercera ola, entonces pues para nosotros es muy satisfactorio ya que tengamos la vacuna. Pues hasta ahora va muy bien, no tenemos mucho tiempo en la fila, pero va muy bien la organización. Sí, sí, muy fácil, por el celular lo hizo. Es una mala cura y ya automáticamente ya salta. Pues este, es este muy preocupante, pero ya con la vacuna pues ya queremos que ya se normalice y vaya bajando ya. Pues sí que se vacunen, que no lo dejen para para después, que sí ya, este, porque sí, 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 esto, sí, vemos que pues está el repunte y que además sí ya se puede establecer y entonces ya bajar a las juntas. De igual manera, hicieron un llamado a la población zacatecana para que sigan cuidándose contra el COVID-19, sobre todo a los jóvenes, usando todas las medidas de prevención sanitaria, como lo es el uso de cubrebocas, el gel antibacterial, la sana distancia y evitar aglomeraciones. Es que dígate que todavía hay mucha gente que sigue sin respetar el hecho de que estemos sin cubrebocas, el que mucha gente se pone en la vacuna y se confía, este, y pues no estamos aceptos de que nos vayamos a cortojear, porque no sabemos, no sabemos, este, y cada cuerpo es diferente, entonces, nos confiamos de muchas cosas y, y nos seguimos sin respetar muchas cosas. Pues, pues que sí, es necesario, porque si te fijas, eh, o sea, nos quejamos de que nos cierran lugares, nos, no, no está abierta las escuelas, no, no están abiertos muchos lugares, pero, eh, pero, nos quejamos de tanto, pero no hacemos nada por, por, este, ayudar a que, a que no nos sigan cerrando, entonces, a que nos sigan, este, cerrando todos los lugares y, pues, no, hay que venir, vacunarse, estar con cubrebocas, cuidarnos, porque, si no, así vamos a seguir, ¿y hasta cuándo? O sea, ya teníamos la idea de que a lo mejor íbamos a regresar a escuelas, que ya íbamos a regresar a otro lugar, y otra vez, regrésate al semáforo, o, entonces, no entiendes, si es necesario que venganos a vacunarnos.